En diciembre y enero fue planificar mucho todos los proyectos que íbamos a tener durante el año. Empezamos el año con el almuerzo de funcionarios y profesores que nos permitió acercarnos mucho más a estos dos estamentos. Además en marzo también hicimos el llamado padrino, así que hicimos la primera actividad como CEIN oficial a nuestros compañeros. Mi primera actividad junto con el CEIN fue la de los padrinos, hoy ha llegado hace como una semana al CEIN. Ayuda mucho en general a la gente que llega al departamento, a mi me ayudó. Durante los primeros meses del año realizamos meses temáticos en los que logramos encontrar tanto a profesores como alumnos para hablar de temas relacionados con la docencia, generar discusión en temas relacionados con género y diversidad sexual. Y en mayo intentamos que todo Bochef se preguntara sobre el verdadero rol que tiene la Universidad de Chile en extensión. Realizamos la Premier DI donde participaron dos equipos a lo largo del primer semestre, participaron también los profesores. Y bueno, quizás el pick del primer semestre fue la bienvenida. Estamos súper contentos de salir acá, esperamos que lo hayan pasado bien. Se nos vino encima el mundial y junto con el CEIN proyectamos tres partidos de los que podíamos de Chile, así pudimos hacer y vivir el mundial dentro de todas las facultades. Después de muchas discusiones decidimos hacer la Semana Industrial la primera semana del segundo semestre. Tuvimos más de 500 participantes en las charlas y actividades. Y cerramos con un carrete que tuvo más de 2.500 personas, que fue un carrete por ejercicio histórico para la facultad. En conjunto con Anita y otros funcionarios del departamento organizamos la Fonda del DI. Tuvimos un toro mecánico que prendió tarde pero prendió con todo. Y organizamos talleres de cueca antes para que la gente pueda zapatear. Este año participamos de la segunda versión del Festival de Ingeniería y Ciencia. Y como SWIN estuvimos a cargo de toda el área de 10-30. Ahí mostramos el CEIN, mostramos tutoría, mostramos cursos y también proyectos que han nacido acá. Para la gala, darle gracias a los chiquillos del equipo de creatividad logística que sacaron la cresta para que esto saliera bacán. Estamos desde hace mucho tiempo y en verdad por toda la buena onda el ánimo para que todo salga bien y esperamos que lo pasen muy bien en la vida. Creo que lo que más me llevó del CEIN es que pudimos hacer cosas con el departamento y el hecho de formar comunidad fue como algo bastante real. Tenía un equipo alrededor que te va a apoyar en todo, no solamente los que estábamos en la directiva de Brasil, sino que había mucha gente ahí para ti. Trabajar en proyectos, algunas veces durmiendo poco, pero yo creo que durmiendo bien. En el CEIN no solo se aprende a trabajar en equipos, yo creo que lo que va un poco más allá es trabajar en familia. Hice amigos, hice caleta de amigos, millones de personas según yo y eso es lo que es como más rescate y lo que me voy a llevar como para siempre. El año fue full, fue tremendo, lleno de experiencias, lleno de sensaciones, lleno de sentimientos. El hecho de sentir que cuando vengo para acá, vengo para mi casa. En el fondo acá puedo sentirme tranquilo porque estoy cómodo con los míos. Este año me llevo que las cosas grandes no las podemos hacer solos, que las tenemos que hacer todas en conjunto. Hay un montón de gente que está apoyándote y eso hicieron conmigo y lo agradezco un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!